y bueno nosotros no somos de Nesa para el mundo pero somos de Iztapalapa para el mundo esperamos que por mucho tiempo porque el lobo ya no lo van a matar o no pero hoy viene sentinela de control su programa de esports con todas las noticias con todos los comentarios con toda la salsa del mundo porque al parecer sobre eso venimos a quejarnos a gritarle a la gente y a hacer que piensen que nos quejamos de todo por eso hoy invitamos a Raitón para que estemos pensando cosas bonitas y no crean eso yo si me quejo de todo soy el viejito cascarrabias que está hasta arriba se supone que era al revés Ana Quinto eras el elegido pero pues como ya lo dijo el lobo hoy tenemos un invitado especial como todos los invitados que traemos es Raitón un gran amigo de nosotros que lo han visto ya en varios programas y que viene a ilustrarnos con todo su amplio conocimiento de la escena de los deportes es que es que él sabe mucho que ibas a decir él sabe mucho wey es que nada más voy a Raitón a hacer gestos no me lo estoy saludando estoy saludando ah ok y del otro lado tengo como siempre a lobo sentinela y a los pueden encontrar en twitter como y no olviden seguirnos a nosotros en redes sociales como en twitter facebook e instagram y en twitter y en facebook como están chicos como están hoy de que nos vamos a quejarlo espero que de nada creo que no hay nada de quejarnos como de que no tú rascale ibas a encontrar este es un programa feliz es un programa feliz en donde íbamos a hablar de la LEG y de la LLA no pero todavía vamos a hablar de eso nada más que nos vamos a quejar de eso y de GSM 2020 y y y que Worlds no está muerto solo está de parranda o así lo dice papi Tencent y si papi Tencent lo dice es porque es real y y puras cosas bonitas en este programa no tenía que ser así demonios o sea no me puedo quejar de como la poderosísima LLA sacó una encuesta preguntando cuál era el mejor jugador de All Nights y no incluyó a Pancake que estaba jugando me estás diciendo que no me puedo quejar de eso o sea te puedes quejar ajá te puedes quejar pero no creo que tenga mucho sentido porque estaba hablando de los titulares o sea aquí tienes pero no es titular estás hablando con el que hizo la encuesta o sea cuando cuando metes no 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 yo no lo hice yo no lo hice pero pero wey es un tío común o sea si vas a hablar de cuál es el mejor jugador de la selección y metes una encuesta no preguntas por el tercer portero de reemplazo wey preguntas de los 11 titulares que Pancake el único jugador de Latinoamérica que ha jugado tres roles diferentes y ha ganado esos tres roles es un tercer portero el único sustituto de toda Latinoamérica que si juega y no está calentando la banca si me preguntaran a mí cómo la hubiera hecho yo yo hubiera puesto Pancake en todas nada más para seguir el chiste exacto de nuevo de nuevo es un chiste que creo que podemos empezar a cortarle un poquito porque ya está un poquito quemado y va a pasar lo que pasa con los chistes de siempre de todo el tiempo lo repetimos 500 mil veces como el 7-1 no saben no saben cómo odio cuando empiezan a decir oh 7-1 como en el mundial no saben cómo odio eso de verdad si ya lo he escuchado porque tú eres quien me banea cada que lo digo no yo ni siquiera estoy metido en el chat no 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 cuando un comentarista está así hablando y dice oh 7-1 como en el mundial ya no sé cuántos años pasaron ya por favor otra cosa güey ya ya es viejo ese chiste man vives en el país en donde el no era penal sigue siendo vigente que bueno hay una cuenta de no era penal güey y todos los días dice 3000 días del no era penal cosas así pero hay una diferencia en la comedia cuando algo está preplaneado y cuando alguien dice voy a hacer una cuenta voy a hacer un bot que va a tuitear diario a la misma hora no era penal va porque eso es preparación y sobre exageración de la comedia pero cuando estás papaloteando así en tu como en tu rant de play by play de análisis ah sí 20 minutos en el marcador hay 3 dragones 5 minutos para que salga el varón 7-1 en las 7-1 no 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 preparación lo bueno es que hoy no nos íbamos a quejar de nada para que se enoje menos yo creo que podríamos empezar hablando de la LEC vamos a hablar del mundial y la LEC yo soy un cero a la izquierda porque no vi la LEC esta temporada casi esta semana perdón casi ninguna semana la LEC entonces ahí no me puedo quejar es suyo pues mira te perdiste de grandes cosas de grandes enfrentamientos estaba viendo las estadísticas y me sorprende que LLA es la liga que tarda más tiempo en terminar los juegos tardan más tiempo en terminar pero también es la liga con menos muertes por partido entonces como ya le bajamos a la clown fiesta un poquito miedosos sí exacto o sea para mí es no mira alguna vez se dice metódico nadie se quejaba de la LCS europea cuando los partidos no 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 porque cambiaban toda una línea nadie se pero estás hablando estás hablando cuando el juego debería debía de jugarse así hoy no men puede ser china llega y gana todo yo estoy con lobo pero bueno yo nunca compro mi boleto de china disculpenme continúen yo no sé nada pero vamos a analizar rápidamente lo que pasa en leg porque ya estamos si no me equivoco a dos semanas de que termine la fase regular y nos vayamos a lo que es la fase de playoffs y las cosas se complican matemáticamente para varios equipos creo que los dos que ya están clasificados matemáticamente son rogue y más lions que van empatados en primer lugar con 10-3 y vayan a ver el sitio de sentinela de control en nuestras redes sociales y el youtube de rcdmx porque tenemos varias entrevistas y justo hablamos con en esta ocasión fue con bander como no te acuerdas con quien hablaste tenemos que hacer entrevistas para leque entrevistas para lla entrevistas para todos este lobo le dijo crea que era un forgiven pero si hablamos con periodismo de calidad hablamos con los chicos de y hablamos con orome de mad lions y nos platican que ambos equipos se encuentran en la misma situación desde muchos puntos ambos están en primer lugar ambos están queriendo llegar a worlds y ambos serían la primera vez que lo harían si lo logran mad lion tiene un caso más curioso porque sería en su primer año su primer worlds de lograrlo y rogue pues tiene historia bueno ahí hay un pequeño entre paréntesis como antes mad lions ser splice pues no es su primer mundial realmente bueno el primer mundial como mad lions y el primer mundial para los chicos que están en mad bueno así sí entonces que ocurrió en esta semana de estos dos días de leg este los partidos importantes origen contra team vitality que pensamos que era una victoria asegurada para origen termina yéndose de team vitality y luego hacíamos la broma de cuando estábamos yendo de aquí no íbamos a entrevistar de vamos a entrevistar a G2 porque va contra shalke el shalke 1 10 no creo que se transforme en shalke 2 10 o si dios mío o sea fue lo peor que pudo pasar o sea como es que te ganar el shalke y entiendo que en una partida en best of one pueden pasar muchas cosas y eso pero también híjole que te gane el shalke creo que es la como decirlo la cimentación es el darse cuenta que si estás muy mal o sea antes podríamos haber dicho que que G2 podía haber hecho esto o que hacía lo otro pero es como que le haya ganado dos veces el shalke 2 10 ¿verdad? el shalke dios mío según yo las dos dos de las dos de las victorias del shalke que ya no es 1 10 ni 2 10 que ya es 3 10 porque también ganó el enfrentamiento ante misfits gaming fueron ante G2 esports del otro lado pro y más lions ganan sin problemas sus partidos bueno no más bien más lions gana ante fanatic y pierde ante skate gaming que era curioso porque el sábado estaba platicando con orome y le decíamos man es que a mí me encanta esta parte del squirtle squad del glad lions jpg de todas estas celebraciones que tienen después de que ganan ¿cómo es lo que pasa? y te dicen que las preparan si me dice las preparamos tienen una junta y ven que hacen y dice si tenemos una junta en el equipo ok esta semana que vamos a hacer para jugar es que o sea yo pregunto porque conociendo a los equipos de LLA de aquí no espero tanto perdóname Ray lo decimos como de broma pero está chistoso que en las ligas más famosas hasta eso se tome en serio aquí el juego es lo primero pero pues no allá no allá hay todas las cosas importan y allá puede ser el licenciado en memes que de verdad tiene un trabajo y no el meme licenciado que ay esto está chistoso vamos a ponerlo o sea Anonymous los hackeó cuando Anonymous está hablando de los mayores problemas en el mundo se encargó de hackear a nuestra equipo lo que me sorprende mucho y lo que más me da risa y ya voy a dejar de rantear para que continúen con la leg es que la gente no se da cuenta que afuera de esto el mundo existe y que el mundo va a seguir existiendo sin ellos y que si tú eres un community manager que termina poniendo esas cosas sales a pedir trabajo a una compañía con una cuenta decente por ese tipo de cosas no te van a aceptar porque ¿a quién se van a aceptar? al güey que pone esa junta en Mad Lions al güey que se pone a pensar todo eso porque es creatividad lo platicábamos hace unos unos programas cuando fuimos a las conferencias de Inven la aquí habían dicho del no del TFT sí del TFT sí de lo del Dudunga que tenían como pena de sacar el Dudunga porque ellos para ellos era un meme y ese meme requirió un ingeniero de audio un especialista sociólogo oriental y occidental que contra pero bueno ya contamos esa historia mil veces vaya no no pero sigue siendo lo mismo ahí nos pueden encontrar sigamos sigamos porque si no no nos voy a dejar terminar solamente que me da mucha risa que se sorprendan cuando ustedes no o sea ya lo mencionamos para los demás ya lo repetiste la historia mil veces pero lo decíamos el punto era que Mad Lions cae entre Sk Gaming en su segunda este partido y con eso mantiene el empate ante Rogue porque Rogue quien tenía la oportunidad de ganar y de colocarse como el único primer lugar cae una hora después entre G2B Sports en uno de los partidos más randoms de la leg donde el top el jungla y la botlane de G2B Sports se mantuvo como 5 minutos después de que habían salido minions y todo como 5 minutos estuvieron todos en bot sin asegurar kills sin pegar nada sin tener una ganancia aparente y lo que parecía estar perdido para G2B Sports se gira todo rápidamente por un gran ulti de este de mi kicks con el bardo que detiene al jungla enemigo varón y le da el tiempo para que Caps asegure con Sindra al varón obtienen varón de ahí ganan la pelea van a ser dragones creo que no era ancestral todavía creo que era más bien el alma hacen alma de dragón y ganan la partida en los siguientes 5 minutos fue una troleada impresionante lo que hizo G2B Sports que todos nos quedamos como de ¿te pareció troleada? que 5 minutos al principio tu top no está haciendo nada tu jungla no está haciendo nada y tu botley no está haciendo nada porque literalmente no estaba haciendo nada lo que provocó que la la torre de top se cayó casi a los 10 15 minutos lo que provocó que tus jugadores fueran como 3 niveles debajo de los demás hasta que logran medio recuperarse y vuelven a a pelear eso para mí si era una troleada de G2B Sports todos dijimos estima audiencia queremos agradecer a Diosito de que Eduardo conoce o ya aprendió sobre escalado en League of Legends un aplauso bravo estamos orgullosos eso tiene números a ver ya viste lo complicado que es para Eduardo me sorprende que entienda cómo funciona el escalado y ni te metas cuando tengo que hacer cálculos ni siquiera ni siquiera ni siquiera te metas con cuando tengo que hacer el tirarle el smite a los dragones y al varón porque es como si le pego y le vuelvo a pegar ay no ya me lo robaron así mientras va caminando en la base pero curiosamente esta victoria de G2 Esports la presumían no solamente como victoria de G2 Esports sino porque hoy fue un United in Rivalry en donde G2 Esports Fnatic T1 Cloud9 me falta alguien este Fonplus Phoenix y T1 Fonplus Phoenix este también ganó todos ganaron entonces si todo United in Rivalry ganó no somos perdedores mientras vemos a G2 Esports y a Fonplus Phoenix los finalistas del mundial en mitad de tabla y peleando por llegar a playoffs y por tener un lugar en Worlds o sea es posible que los finalistas no tengan un lugar en Worlds es muy posible muy probable este digamos y yo creo que la tiene peor G2 si me preguntas creo que G2 la tiene más difícil porque Fonplus ha estado eh peleando algunos puntos ahí recuperando algunas cosas pero G2 no se ve que tenga ni pies ni cabeza ni de cerca eso entonces si se ve difícil pobres de los muchachos de los samuráis si se ve difícil para G2 quien se encuentra en un triple empate en quinto lugar con Origin Excel y G2 Esports y en tercero tenemos un doble empate con Sky Gaming y Fnatic entonces alguien entre Origin Excel y G2 Esports y todavía se alcanza a colar Fnatic ahí va a tener que abandonar su puesto en los playoffs pero Fnatic es el que la tiene más fácil más fácil porque lleva una victoria además el problema es que la próxima semana se va a enfrentar Fnatic contra G2 Esports lo cual definiría si Fnatic se ven problemas o si G2 Esports ya se puede despedir casi casi de los playoffs yo digo que le echemos culpa a Origin y ya se acabó todo y también la próxima semana se va a definir el origen más bien no, esa no es la próxima semana hasta la última semana se juega el origen contra Excel que también en esta super semana se define quién de esos dos pasaría es muy curioso cómo tendremos que esperar hasta casi casi el último enfrentamiento para ver cuáles son los lugares de playoffs del otro lado qué ocurre en la LLA en la LLA híjole qué no pasó está casi igual que la LEC con todos empatados por ahí Pixel tiene digamos que el superpoder de matarlos a todos si gana la próxima semana o bueno si gana sus siguientes juegos que es sí, perdón sí, sus juegos de la semana 7 si le gana a Azules puede correr de que Azules quede eliminado y vaya a promo relegación si le gana Extend le gana de cierta forma en supremacía y puede todavía salvarla a quedar en la relegación también o sea empeoraría la situación lo que sí es completamente seguro es de que Azules sigue rompiendo mi corazón ya no puedo hacer entrevistas con Azules porque me deprime me pone triste ver cómo este proyecto que empezó con un intro de Friends ahora es depende de un hilo para volverlo a saber no lo sé Eduardo no me siento bien Ray que maneja todos los días con la LLA y es nuestro invitado ya debo de ponerle mi velador a Azules o puedo llorar o qué hago Ray qué hago yo que lo mejor es apoyar como siempre o sea no importa los resultados a mí una de las cosas que más como entiendo y como comprendo de por qué hay tantos problemas entre los equipos y entre los jugadores adentro es que no están preparados para lo que significa trabajar en algo tan grande y creo que a Azules le está tocando eso también porque pues sí obviamente suena bien bonito el despiértate y ponte a jugar y duérmete y te pagan por eso pero pues la verdad es que no te pagan por jugar te pagan por ser responsable te pagan por ser profesional y eso eso pasa como todo el tiempo y a mí por ejemplo la entrevista que hicieron con TIR es una gran entrevista y la frase que pusieron o sea esa es la razón por la cual yo creo que TIR es de los pocos jugadores de la liga que cualquier equipo puede agarrar y tiene un potencial increíble porque es una persona que no lo ha tomado por sentado es una persona que sabe lo difícil o al menos esa impresión me dio es una persona que sabe lo difícil que es y le va a echar las ganas y no es una persona que cuando algo se ve mal se empieza a caer el problema es que mantener un ambiente de trabajo con jóvenes adultos que acaban de salir de la pubertad es un infierno así no no todos son una bola de niños temperamentales que les dieron dos pesos de fama y están volados por las nubes y eso está horrible está cañoncísimo para todas las personas que están adentro y ahí sí es una chamba de milenaria de la persona que está encargada de todo eso porque está difícil pero yo creo que Azules a mí en lo personal yo lo yo lo seguiría apoyando porque además de de Isurus con Swim to Win siento que Azules representa lo que al menos esa es la idea que me dan lo que necesitamos más en la liga son los jugadores son el equipo que tuvieron problemas de jugadores con acoso respondieron de una forma buena o mala pero al final del día terminaron diciendo oigan estamos a mitad de un split se complican un poco las cosas pero lo vamos a resolver cuando acabe y los terminan sacando después si no me equivoco no recuerdo bien cómo estuvo todo eso pero son son como el equipo que trae y se siente como el equipo que trae más buena o sea creo que lo de R7 es como lo que pasó en la primera semana es como el ejemplo yo lo seguiría apoyando porque te mataron a FK y que es lo primero que salen a decir ah no se preocupen está bien no pasa nada yo también yo también tuvimos el chance de platicar precisamente en esa partida de R7 y por ejemplo en su momento Cody decía no pues es que se fue la luz y cuando regresa todo el equipo estaba deprimido ya no sabíamos qué hacer como que se nos perdimos la inspiración ¿no? y como capitán del equipo que en ese momento era Cody dice no sabes qué me tengo que poner el equipo al hombro y darles acá las palabras de motivación y decirles no si se puede vamos este íbamos ganando no nos dejemos abajo este si se habrán aprovechado un poquito al menos de su posición notaron que tenían cierta desventaja después de ese corte de luz pero que podían seguir adelante entonces eso estaba muy bien también con Tyr hemos platicado desde su llegada a la LLA de que necesita un jugador de ligas nacionales de LBPs para llegar a la LLA es trabajar tu imagen personal es trabajar cómo te acercas con equipos cómo te das a conocer dentro de la escena si llegas a hacerte el chistosito de que mira cómo tiro billetes pues obviamente no te van a buscar o seguramente vas a tener algún problema con humildad o algo así al final qué tal si es orquestado por tu equipo pero vamos tú como imagen pública no terminas bien parado y te tienes que preocupar o sea se vale si vas a llegar a ser el presumido se vale pero ponte el personaje o sea no digas ay qué malos son todos mira cuánto dinero tengo ay saben que es un chiste no es cierto no hay que ser tóxicos no hay que ser tóxicos y apagas Twitter y te la pasas hablando mierda de todos porque son chamacos de 18 19 20 años o sea el profe Raitone ya le pegó a la edad por eso pero ustedes necesitan completamente es que es que Ray tiene mucha razón porque el gran mal del área es esa lo dijo bien escuchábamos a Unforgiven diciendo como puede casi casi olvidarse del split porque no aprendió nada en serio en cuatro meses no se aprendió nada Unforgiven o sea por muy mal por los resultados que esté mal también de eso se aprende de hecho muchas veces se aprende más de eso que de cualquier otra cosa qué va a pasar por ejemplo con Unforgiven en tres meses en serio tú si tienes un equipo vas a contratarlo después de que dijo eso no le están regalando nada le están pagando por hacer su mejor esfuerzo tendría que utilizar todas las herramientas posibles a su alcance para hacerlo en lugar de decir tú no aprendí nada no pasó nada además o sea supongamos de verdad no se lo deseo a nadie no le deseo a ningún jugador que se quede sin su chamba porque sé que si le preguntas a cada jugador que está en México a mitad de una pandemia si esto es su sueño sé que me van a decir que sí sé que para ellos están viviendo el sueño a pesar de que estén llenos de problemas de adultos que no querían enfrentarse ahorita están viviendo su sueño no quiero que nadie se quede sin trabajo o sea eso es lo primero no no le deseo a nadie que se le corten las alas con lo que quiera hacer supongamos que desafortunadamente cinco jugadores se quedan sin trabajo se quedan sin chance de jugar ¿qué van a hacer ahora? ¿van a ser coaches? ¿coaches de qué equipos? perdón o sea hay ocho equipos en liga hay ocho equipos en el EVP por país no tienen el mismo presupuesto o sea ¿cuál es tu plan de retiro? ¿cuál es tu plan de vida? es que no lo tienen lo hemos hablado varias veces no hay nada más y está bien o sea lo entiendo son jóvenes son niños yo también lo entiendo yo también lo entiendo y de hecho ahorita creo que todavía estamos en el proceso el punto no es ese el punto es que como tal vez nosotros no fuimos jugadores profesionales pudimos utilizar el tiempo en seguir creciendo en algunas otras áreas que son más fáciles de acomodar o que hay más espacio para el mundo en general tú siendo un jugador profesional de cualquier juego si se te acaba por X o Y razón ¿qué vas a hacer? deja tú que se queden sin trabajo por X razón si se te corta un dedo ¿qué vas a hacer? o sea la parte de trabajar la marca es como lo que tienen que hacer o sea ahorita no saben cuántas personas no por el hecho de jugar para vivir sino por el hecho de tener una plataforma ¿cuánta gente le encantaría tener eso para poder crecer su marca? hay un jugador de hockey que se llama y se apellida es Smith Pelley Jason Smith Pelley si no me equivoco no recuerdo si se llama Jason ahorita les digo bien cómo es su apellida él está en un equipo es de Van Smith no, no es de Van Smith Pelley es es un bueno es un jugador que está en el equipo de los Nashville Predators los Nashville Predators es un equipo de media tabla así no logran mucho ese jugador fue la portada de de NHL 2019 o 2020 no recuerdo es un jugador que no hizo como gran cosa a nivel desempeño dentro del juego y fue la portada del deporte ¿por qué? porque ese jugador además de tener los recursos que le dé el equipo para aumentar su marca contrató una agencia de relaciones públicas ¿qué hizo? ¿qué logró con eso? fue la portada de Ancelo 2020 torneos de caridad o donaciones a caridad siempre está dispuesto a entrevistas siempre da una buena cara a entrevistas siempre da algo a los entrevistadores que les funciona no saben cuántos vídeos de jugadores de hockey hay así de después del creo que fue LeBron James no recuerdo quién fue que lo dijo estoy aquí para que no me multen o sea qué chido vete así eres el prodigio del fútbol definitivo del básquetbol definitivamente eres mejor que Jordan definitivamente eres mejor que Magic Johnson adelante vas a romper todos sus records vas a quedar inmortalizado en la historia tienes el derecho de decir eso ahorita están en un lugar donde todo Latinoamérica los está volteando a ver por qué están diciendo cosas como no aprendí nada en cuatro meses exacto aquí es cuando utilizaríamos el meme perdón aquí es cuando utilizaríamos el meme con Ray de si esos niños de LLA supieran leer estarían muy enfadados el de 2020 fue Austin Matthews el de 2019 fue el que les digo ay dios mio pero si ese es tema y aparte para otra conversación dejando al lado el bolsito para ligar lo que estábamos hablando de la liga y de azules y del humor de los jugadores no sé cómo haces para levantar un equipo así el problema es que cuando un jugador se te empieza a hundir de esa forma sacar a los cinco adelante está cañón está muy difícil y claro y además contradice por ejemplo las mismas declaraciones o entrevistas que tiene alguna otra persona del staff por ejemplo lo que hoy dijo un forgiven no se parece nada a los esfuerzos que ha hecho Minibestia o sea Minibestia ha tenido que entrar a caras forzadas al Playroom porque porque el estrés de trabajo que está teniendo Xten es muy grande y él tiene que meter las manos al fuego y tiene que hacer un montón de cosas por tratar de levantar la imagen del equipo y que de buenas a primeras en una entrevista o en una serie de entrevistas de a una sola pregunta te tiren todo el trabajo que dijiste la semana pasada pues es que no está claramente bien es poco ético no ético sino poco institucional con la playera que tú estás teniendo ese día no está jugando para el equipo es poco empático con la marca y algo que no puedes hacer es morderle la mano a quien te va a comer no se puede no está bien y ese es el chiste o sea para mí eso es lo preocupante que al final del día y usamos hoy a Unforgiven como ejemplo porque es el ejemplo de hoy pero no es el único exactamente esto pasa en todos lados o sea en todos lados lo hablamos con por ejemplo con Reckles Reckles no da entrevistas y está bien Reckles es un es un es parte importante de la escena europea y luego es el mejor del mundo no pero pero supongamos tienes presupuesto infinito y tienes dos opciones en frente en frente Reckles Unforgiven ¿a quién vas a traer? Reckles por supuesto porque tiene una marca porque tiene un nombre porque supo utilizar en su momento la plataforma que tenía para crecerlo porque es su imagen o sea es algo que lleva trabajando Reckles es su imagen de que hizo sus tatuajes exactamente y todo eso es parte de su facilidad y de su imagen el nombre pesa al final del día y o sea Reckles tiene la historia súper bonita de que él solito se banqueó y hay una entrevista de él diciendo yo me banqueo porque yo sentía que no estaba portando nada al equipo ¿quién quiero yo como embajador de mi marca de competencia de sillas de Herman Miller? ¿quiero a Reckles una persona que admite cuando está mal o quiero a alguien que va en contra de mi marca? Ahí está el punto ¿no? Y o sea lo entiendo son muy pequeños son muy jóvenes no tienen por qué estar pensando en esto el problema es que ahí yo no estoy de acuerdo yo creo que sí pero o sea sí deberían de estar pensando en esto pero son muy jóvenes o sea nadie a los 18 19 años tiene la preocupación atrás de su cabeza para decir tengo que cuidar cómo me ve la gente menos alguien creo que depende creo que depende porque si nos vamos por ejemplo a otros deportes si fuera en la Fórmula 1 por ejemplo hoy es la parrilla más joven en quién se ve cuántos años y los pilotos más jóvenes están apenas rebasando los 20 cómo se llama cómo se llama el jugador el jugador el piloto de Nissan que salió del concurso de Gran Turismo de México el mexicano sí es el que está con Infinity creo que jugaba Gran Turismo creo creo pero que entró al equipo de Nismo que hace fue hace como cuatro años la competencia de que ibas a un centro comercial corrías y después se lo llevaron a un reality show y ganó el reality show él él un día en Twitter puso voy a dejar de administrar esta cuenta yo a partir de ahora se hace cargo mi agencia de relaciones personales ¿por qué? porque el equipo lo obligó a esa posición aquí no es nada más los chicos los que no están teniendo idea de eso aquí el problema es que los equipos tampoco están pensando en eso y de nuevo los equipos están en crisis también porque estamos en México 2020 a mitad de una pandemia están viviendo al día no les alcanza el dinero para todo debería pero también es como o sea todo esto pasó de nuevo y parece que cada rato le estamos echando como más bola a los equipos porque al principio era como ah no tienen coaches deben de tener coaches si no están haciendo las cosas mal las cosas mal contratan los coaches deben de tener community managers si no hacen las cosas mal contratan community managers y hoy estamos diciéndole tienen que tener relaciones públicas para sus jugadores enseñarles lo que es una cosa de medios ah es que eso y lo tienen que hacer y luego van a contratar a quien sabe quién para darles eso y no van a obligar a los jugadores a que lo tengan y van a permitir que siga pasando esas cosas y al final del día van con cualquier persona a decirles ayúdame con esto o ayúdame con aquello en vez de ir con gente realmente profesional y entonces tú a lo mejor ilusionado por querer entrar al bello mundo de los esports dices ah pues sobres les regalo mi trabajo y al final no se trata de eso porque tú solito te terminas quemando y terminas quemando al equipo ahí está para que eso pase eres un mocoso de 17-18 años mocoso con todo el respeto ¿dónde te pueden pegar para que hagas eso? híjole depende depende cuál mocoso la lana siempre siempre es un factor tienes un bono si haces esto tienes un bono si sigues estas reglas te estás cubriendo del lado contractual te estás cubriendo del lado legal sí ¿por qué no ¿por qué no hacerlo? porque de nuevo los contratos moverlos retroactivamente es muy difícil pero tendrían que estar pensando en esto tanto los jugadores como los equipos es que aquí no hay no hay salida fácil aquí tienen que jalar todos parejo pero esa es la parte que no se entiende sí de la misma forma que le tiran a los comentaristas por decir que los están insultando cuando estamos jalando todos para el mismo lado o sea la gente no se da cuenta que si esto se acaba se nos acaba a todos a ti Chuchito Pérez que quiere entrar a la liga que tiene el sueño y que tiene 13 años y practica 8 horas al día y además va a la escuela porque los niños de hoy ya nacen con el chip integrado y también se le acaba al jugador más grande de la liga o sea se les va a acabar parejo y ya o sea lo bueno es que Ray no venía a rantear ¿verdad? ya perdón estamos pensando en cosas bonitas para jalar parejo pero con palabras más palabras menos y Eduardo ¿por qué vienes tú a rantear con Ray? ¿por qué se rante? no ya ya no voy a decir nada continuamos con la liga no no es cierto para hacer más largo el programa vamos rápidamente a terminar con las demás ligas hablamos la semana pasada un poquito de lo que era el Global Series League Global Starcraft League de Starcraft 2 en donde Special tuvo una participación bastante destacada destacable perdió contra los mejores perdió contra los mejores perdió contra los mejores fuimos a jugar como nunca y a perder como siempre este vamos a perder como siempre Special tiene muy buen record Special tiene sí no lo decíamos le tocó le tocó un grupo muy muy complicado no imposible pero muy complicado y lo demostró porque al final de cuentas se quedó solamente se fue con un 1-12 de ese grupo siendo esa última victoria la que pudo haberlo pasado a la siguiente ronda pero ya tenemos definido quiénes van a estar Dong Raegu el jugador número uno de toda Corea con sus famosísimos Erx se va a enfrentar a Innovation con Terran Dream también con sus Terran se va a enfrentar a ni más ni menos que a Rogue también otro de los jugadores más destacados del competitivo StarCraft si no me acuerdo si no me equivoco ahorita está en el lugar número 2 TIE se va a enfrentar a Parting G y Trap y Stats se van a enfrentar curiosamente es muy probable que nos quedemos sin es probable que nos quedemos sin ya sea sin Protoss para la final o solamente un Protoss en la semifinal porque dos de los Protoss se van a enfrentar entre ellos mismos y Parting G que es otro Protoss se va a enfrentar a TIE con los Terran entonces Parting no Parting 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 perdóname la pida si no te preocupes este pero si va a ser interesante la pelea entre Trap y Stats a mí Don Raegu lo triste y aquí creo que Ray va a estar conmigo es que Don Raegu se va a tener que enfrentar en la semifinal a Rogue el primero y nos vamos a quedar sin Zergs si nos vamos a quedar sin Zergs a mí me emociona mucho Don Raegu contra Novation porque es como de los matchups más viejos de Star Wars 2 o sea eso es así de hace ocho años de estar viendo esos juegos y así Don Raegu es una bestia así Don Raegu está como en ese mismo nivel de como juego de Marine King que son como jugadores súper fundamentales de StarCraft que te ganan a pura así puro conocimiento y pura mecánica y como puros fundamentos están muy 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 cañones StarCraft me pone muy feliz StarCraft es como no sé me gusta mucho StarCraft me gusta mucho ver StarCraft y más cuando está Special participando muchísimo más en general así yo ya no considero Special o sea para empezar no he conseguido ningún jugador de StarCraft como de esta tierra de esta tierra o sea yo no considero Special mexicano a pesar de que lo es y orgullosamente representa el país pero Special es un alien así está está cañoncísimo para qué o sea como historia y anécdota como por el 2013 creo que fue en Campus Party 2013 sí hubo un torneo en Campus Party de StarCraft y la final fue como casi todas las finales Champ contra Jim Rising y no me acuerdo si fue 2013 porque estaba el Ghost ahí y antes de la final había un torneo estaba un clasificatorio creo que era de los clasificatorios de Ulisap y lo estábamos viendo antes de que jugaran el juego como un día antes de que jugaran el juego de un clasificatorio de Special creo que estaba jugando contra aquel azul no creo contra quien estaba jugando y lo estábamos viendo todos así al lado del booth de creo que era el booth de SLA algo así estábamos todos así sentados todos rancios en un Campus Party viéndolo en un monitor estamos muy cansados estábamos ahí todos viéndolo y estábamos viendo nada más así como escuchando a los pros de StarCraft que estaban en Campus hablando de cómo estaba jugando Special y empiezan a decir mira a partir de ahora se lo va a marear con puro multitasking el Observer no podía seguir lo que estaba haciendo Special Special estaba jugando como cuatro peleas al mismo tiempo y el otro estaba como no puedo responder a todo está muy muy me gusta mucho ver StarCraft creo que es un juego que me hubiera gustado jugar más bueno tampoco es que estés muerto a mí me gustaría saber jugarlo pero no sé matemáticas pero no le voy a meter 20 horas pero no sé matemáticas no le voy a meter 20 horas en 3 días para poder practicar lo suficiente para poder ser malo en el juego o sea me encanta me encantaría poder tener el tiempo para dedicarle a eso pero no puedo así hasta para la misma campaña necesitas ya hacer un antes y un después en tu forma de ver el teclado y la computadora está cañón o sea lo intenté jugué un rato StarCraft pero no llegué ni de cerca a ser bueno así está muy muy cañón y me encanta por eso me encanta verlo porque son personas que lo van a seguir jugando o sea si StarCraft si el competitivo de StarCraft se muere entre comillas que no se va a morir mañana lo van a seguir jugando y van a seguir haciendo torneos entre ellos y eso es lo que me gusta a mí ver en los jugadores profesionales va a pasar con el mili de que serán 10, 20 años y lo seguirán jugando exactamente bueno tampoco es fácil que se llegue vamos rápidamente a hablar sobre las noticias que son un poquitas pero creo que Lobo y Hugo vienen muy emocionados por una noticia en la cual o sea no no porque no quiero emocionarme pero sí una página salió y les dio esperanzas a los dos la luz al final del camino que fue lo que ocurrió Lobo exactamente mira fíjate fíjate que yo estaba bien tranquilo viendo que subiera las redes de Sentinela dando las órdenes del día y de pronto me quedo ah mira Tencent o bueno TGE Sports que es la división de deportes electrónicos de Tencent lanzó un micrositio de Worlds 2020 haciendo alusión a cada campeonato mundial y que el 9 de agosto hay un anuncio con respecto al mundial y digo híjole no nos lo van a cancelar yo digo que no nos lo cancelan entonces llego y le digo mira pusieron un micrositio de Worlds 2020 la verdad es de que esto se los llevamos platicando desde que empezó toda esta polémica de que si se cancela o no se cancela pero ahí está pues de cierta forma se corrobora lo que hemos estado platicando de que el 9 de agosto de que entre los primeros 10 días de agosto iba a haber un anuncio oficial con respecto al mundial ahí está han surgido muchos rumores tanto de ESPN y de la prensa internacional de que se jugaría en un sistema de burbuja cerrada en donde todos serían una sola locación y los jugadores se quedarían encerrados en un hotel se sabrá hasta el 9 de agosto al final del día pero el que se puso a llorar fue Hugo porque él se pone emocional con esas cosas también de cierta forma se ha visto en la narrativa de los equipos Mad Lions tú lo sabes Eduardo mencionan el mundial no como algo que puede o no puede pasar sino algo que están apuntando es su meta llegar ahí entonces pues al final son buenas señales de que quizás se celebre Worlds no como pensábamos pero ahí está en pie y no cancelado y tirado al río como el MSI a mitad de año yo les dije que era posible que no lo cancelaran pero lo que sí iba a ser imposible es que tú cada semana dices algo yo les dije yo les dije si no lo cancelan no van a estar esta vez ahí porque va a ser cerrado y nadie va a estar ahí más que los jugadores se los dije ustedes aferran a la idea de que van a poder ver a a Faker levantar o sea espérame lo vamos a ver tal vez desde aquí desde estas mismas pantallas pero de que lo vamos a ver ya Rai tú ya tienes el post programado para decir que Worlds se cancela ya Rai rompeme el corazón por favor empieza a ver algo así saca la exclusiva por favor además nadie lo sé güey que te preocupa igual o sea si tuviera formación igual no la diríamos pero sí por lo menos tendremos noticias el 9 de agosto en Worlds buenas o malas son noticias a final de cuentas y son de Tencent y son de Tencent y son de Tencent del otro lado ESL One uno de los grandes eventos de deportes electrónicos en donde se llevan diferentes a como diferentes competencias de Dota de CSGO de diferentes competencias ya tiene equipos definidos ya sabremos a quién estaremos viendo en la siguiente edición platícame lobo qué tenemos listos listo híjole a quiénes tenemos listos pues muchos equipos al final es la catedral se pasó de lanza está así orgulloso a más no poder es la cara de alguien que definitivamente no está decepcionado es que luego hay que entender un chorro de equipo uy no da muchísimo poniendo en contexto nada más hay que destacar que se va a jugar cada quien desde sus casas y va a haber una edición europea una norteamericana una asiática y una de Oceanía ok en Europa ya saben tenemos viejos conocidos Astralis que está muy triste de su situación ya no quiero saber nada de Astralis pero por el Morbo los voy a ver Fanatic que otro nada más por Morbo lo ves Big y Big Clan que ese sí me dan ganas de verlo para saber cómo continúa su historia de éxito al menos en el último trimestre del Counter Strike OG Heroic Mad Lions también van a estar ahí puestos en ya sean cualquiera de las categorías en las que vayan a participar ya sea CSGO ya sea Dota 2 en la parte de Norteamérica tenemos a Team Liquid 100 Tips Furia Esports que nos dio sorpresa hace un mes más o menos Genji que también por ahí estaba haciéndole la competencia a Furia Nassia vamos a tener a Tai Lu Vichy Gaming Invictus Gaming y Beyond Esports el gran faltante vendría a ser Nora Rengo si por ahí me podría corregir el nombre y en Oceanía tendríamos un nombre bastante particular que no debería de estar ahí porque no es su familia que es en el caso de Renegades después sigue Order Adant y Chiefs que hace poco firmaron con L'Oreal y hacen comerciales bastante curiosos ok ok perfecto este entonces recuerden ver ESL One y los comerciales de L'Oreal en verdad son buenos este pasando a noticias un poco más cómodas Logitech G presentó recientemente una silla gaming de ¿qué? 30, 40 mil pesos en conjunto 30 mil de 14 mil digo de 1450 dólares ah pues ya suena poquito entonces son más de 30 mil dólares son casi 35 si tomas el dólar a 20 son como 30 si pero no está a 20 creo que ya está a 23 está a 20 sí verdad a 20 y muchos este son casi 33 mil pesos eh bueno presentaron una silla gamer eh con Germán Miller creo que es la única me atrevería a decir silla gamer que sí podría respetar eh por esta por el simple hecho de que tienen a Germán Miller detrás de y Germán Miller son las sillas las sillas en 30 mil pesos para que se den una idea Germán Miller hace sillas hace generalmente mobiliario de oficina sí pero gran parte de las oficinas de o sea por ejemplo muchas de las oficinas de Estados Unidos de atención eh de crisis como 911 como números de emergencia gran parte de esas sillas son de Germán Miller porque son para que estés sentado por largos periodos de tiempo sin lastimarte mientras te sepas sentar porque es muy importante también eh pero Germán Miller es como de los nombres más importantes en investigación ergonómica y desarrollo de mobiliario eh como útil para el humano ¿cuál es la diferencia entre una silla Germán Miller y la diferencia entre la silla que compras en el tenis que parece gamer que la silla para empezar materiales así los materiales de Germán Miller están mucho más cuidados me van a durar como 5 años esas sillas ajá te vas no 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 la mayoría la mayoría de las Germán Miller tienen garantía de por vida la mayoría y y cuando tú a partir de cierto precio para arriba cuando tú compras algo que tiene garantía de por vida es porque se están asegurando que no va a fallar porque a las compañías no les gusta reparar y no les gusta reemplazar productos porque es caro el proceso pero los materiales la forma en la que está hecha la silla es muy importante porque no es nada más como ay voy a comprar la que me guste sino vas a comprar la que te sirve cuánto tiempo vas a estar sentado qué vas a estar haciendo vas a estar en una computadora vas a estar escribiendo a mano vas a estar dibujando como eres un ilustrador todo eso importa al momento de comprar una silla con Germán Miller y generalmente el mobiliario de Germán Miller es muy caro a mí esto es una forma de vender una silla con un valor añadido extra porque una silla normal de Germán Miller está en 1400 dólares o sea una silla normal de Germán Miller cuesta 30 mil pesos eso no es broma no hay necesidad de que sea gaming o sea si ya estás en el punto donde te estás preocupando por tu salud y tienes que comprarte una silla no estarías buscando una silla gaming estarías buscando una silla de Germán Miller otras sillas o sea no nada más Germán Miller pero estarías buscando sillas de alto diseño ergonómico Steelcase por ejemplo es otra justo me dicen oye es que quiero comprar una silla gaming ¿cuál me recomiendas? yo digo no te compres una silla gaming cómprate una silla de oficina sí exactamente yo también digo lo mismo las sillas de oficina están hechas para que tú estés un chobro asentado las buenas sillas de oficina al ser una silla para gaming para jugadores ¿quién se podría interesar en tener tantas sillas? pues nada más que San Francisco Shock que lanza esta alianza con Logitech Germán Miller y prácticamente van a tener estas sillas en toda su oficina lo van a usar jugadores lo van a usar coaches administrativos todo de San Francisco Shock así que ya tenían sillas Germán Miller también mínimo nos podemos deleitar la mirada así de ay qué bonito está qué bonito sí ese es un tema mucho más profundo de si el buen diseño y el diseño saludable puede ser accesible para las personas o sea es que es que si lo es pero hay que hay que tener en cuenta que tres mil pesos no va a costar una buena silla como tampoco cuesta tres mil pesos un buen comedor una buena cama un buen doctor por ejemplo a mí de sillas gamer me gusta mucho Secret Lab Secret Lab se me hacen muy buenas sillas y tienen garantía de 10 años de liquid que seas no es algo por eso sino tienen tienen 10 años de garantía una silla tiene 10 años a mí no me gusta una silla a mí no me gustan las sillas gamer o sea para empezar porque cuánto cuesta la Secret Lab la mejor Secret Lab 10 mil no 10 mil 15 mil pesos una steel case ni siquiera la más choncha una steel case promedio cuesta 12 mejor le meto dos mil pesos más el problema es que Chuchito Pérez que tiene el sueño de jugar se va a desgraciar las rodillas porque no porque no tenga una buena silla porque para que se desgracien las rodillas por jugar porque si te puedes desgraciar las rodillas jugando League of Legends si eres de estos que suben la rodilla si eres de los que juegan así porque los jugadores favoritos de liga así te van a terminar con un dolor de columna horrible y yo ahorita sentado con los pies cruzados así como los pies cruzados no es lo mismo que esto bueno o sea en posición como de esas de meditación ah sí aparte el que tiene la germana está bien el problema es que o sea un niño que va a pasar 8 horas diarias hablando de eso no puede comprar una silla y está o sea ese es un tema para otro día ni siquiera nos metemos en eso porque no me quieren escuchar rantear de eso pero bueno San Francisco va a tener esa asociación esa nueva alianza y pues nos vamos a ver con las nuevas sillas Logite con Germán Miller que están muy bonitas y quiero una hablando de alianzas Sael Sael Seul 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 se alía ni más ni menos con Network Gaming ¿Para qué Logo? ¿Para qué nos van a traer estos equipos? Deja tú con Network Gaming o sea sí es importante esta alianza pero esta semana fueron el equipo revelación de negocios en Corea del Sur porque uno de los integrantes de EXO la banda de K-pop se volvió accionista de no del equipo sino de la empresa madre que es AF Sports algo así y este al principio dice ah sí es para meterle dinero a la compañía que está buscando el franquicero del CK pero la alianza con Network Gaming se vuelve todavía más interesante toda la inversión que hay detrás de este equipo porque quieren hacer una campaña multicultural en donde Edward Gaming le aporte o bueno el público chino de Edward Gaming conozca la cultura surcoreana a través de Seul Haiguan y viceversa como lo van a hacer principalmente han dicho que será por comida con contenido basado en comida y cultura pop al menos así está planeado el arranque y ya con esta alianza en en marcha ambos equipos se tratan como hermanos o sea si vemos Edward Gaming su hermano menor o su igual por así decirlo es Seul Haiguan y viceversa entonces recordemos que YDG es uno de los equipos más poderosos bueno es de los equipos más poderosos económicamente dentro de la industria china y el hecho de que se consigan este tipo de topes es que Seul Haiguan realmente quiere ese puesto de franquicias en la LCK ojalá y lo consigan porque todavía falta un mes más para saber los resultados de la administración de la LCK y al principio en mí no me no me llevaba mucho la atención Seul Haiguan y ahorita sí y más porque es completamente seguro de que un par de proyectos que habíamos hablado que estaban en Kickstarter y no sé cómo nacieron van a quedar van a quedar fuera y eso y eso a mí me agrada mucho así se tiene que o sea si tú eres el equipo nuevo que tiene menos de un año y quieres apostar por un franquiciado creo que todo lo que está haciendo Seul Haiguan es la clave o sea no me vuelvo fancito de ellos el próximo año te das cuenta que todos los equipos de los cuales te vuelves fans terminan quemándose no importa yo soy fancito de todas maneras porque como decía Ray hay que ser fancito de adeberas de apoyar con quien sea pero hay que ser fan de algo es la forma en la que vamos a hacer que esto crezca o sea me estás diciendo que un equipo de jueguitos está preocupándose por la por el impacto cultural por el impacto cultural si pero solo juegan no solo un equipo de jueguitos dos equipos de jueguitos pero solo juegan jueguitos que tiene que ver eso con el impacto cultural de un país pues es que como los países son casi vecinos tienen que aprender uno del otro porque son de las ligas más importantes del mundo pero son jueguitos de que hablas pero son jueguitos pues influencian a los jóvenes ¿te imaginas? Dijo que que los jueguitos promueven la violencia ¿no? digo tres meses después también dijo que que eran casi la cura para así que ¿se imaginan? yo sí quiero ver ese ese promocional de Sella contándome la historia de Obregón así yo quiero ver yo quiero ver esa cápsula yo quiero ver de los dogos de los dogos ahí son dogos yo quiero ver esa esa historia de Giral contándome por qué le llaman caguamanta y cómo ha cambiado el platillo en yo quiero ver esas cápsulas así está súper chido yo soy muy fan de esas cosas creo que siempre está como el la el estigma de ay es que te la pasan jugando jueguitos pero somos personas somos personas igual que todos y déjate eso por ejemplo este contenido que planean hacer soy higuan y idg tiene después de que t1 agarra a wolf como influencer y lo pone a hacer vlogs de comida en las oficinas de equipos de lck está buenísimo hay un blog que también hacía liquid con hungry box que creo que se llamaba hungry hungry juan o era hungry juan o no me acuerdo bien cómo se llamaba pero era básicamente acompañando a hungry box en los torneos comiendo la comida local de cada estado de estados unidos y era así literal saliéndose del venue yendo a un food truck pidiendo algo y contando cómo comía está súper chido son personas no todo tiene que ser jueguitos y el soy un malote pero lo escuchas hablar y es como f a poggers no les creo nada me encanta cuando viene rey el 90% de los jugadores no poggers y o sea esto lo digo en parte en broma y en parte en serio cuando fui a a chile conviví mucho con giral y me cae muy bien no quiero mucho pero él es él es de esos de poggers pero también es de esos que tiene como que sabe que es como parte del chiste y parte del meme pero luego hay unos o sea si me ha tocado entrevistar a algunos jugadores que si es de oh f f en el chat no si güey estamos en la calle así f estamos a la mitad de revolución eso me recuerda al río de los remedios a mitad de parís creo que eso es lo que más se necesita hacer ahora como el trabajo son personas tienen gustos raros pero gustos dice el güey que tiene que tiene un mayong así en su cama este pero si vamos a ver como lo decía este lobo creo que el principal motivo para esto es todo lo que puedan sacar no solamente culturalmente afianzar fanaticadas sino también lo que puedan lograr en el CK y pues ya estamos a pocos días de ver si el kickstarter de Pittsburgh Knights va a poder lograr entrar en el CK si le digo nada más así como para recordarlo eran 10 millones de 20 que necesitan para operar por 2 años 2 2 nada más y son solo costos operativos yo confío no están considerando nada más no yo también confío no 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 please no yo confío pero bueno después de este todo este rant no sé si Raitone todavía quiere hablar de este de la parte bonita que considera los deportes electrónicos que que estábamos hablando hace rato de la escena de los fighting games que hace menos de un mes tuvo un golpe muy fuerte que cambió para bien yo discutí un poquito con o sea un poquito es le mandé dos tweets y me contestó uno a este Richard Lewis porque ponía como la comunidad de smash se han encontrado más de 50 como personas feas y le puse como eso está escrito de una forma muy ambigua y la ambigüedad en el periodismo es la forma más culera de transmitir una idea porque pues no está siendo objetivo y el chiste del periodismo es compartir la nota y decir que una nota ambigua habla por sí sola es incitar la ambigüedad y es incitar el juicio propio y es como ah pues es que obviamente son malos porque hay muchos y lo que yo argumentaba es que sí o sea hay muchos puedes decir que son malos porque hay muchos o puedes decir porque son buenos porque están ayudando a que esas voces salgan y están dándole lugar a esas voces es como decir que no hay enfermos de COVID porque no se hacen pruebas es lo mismo pinches mismo así y por eso yo yo admiro mucho en general a la comunidad de Smash a veces porque a veces también se pasan de orates pero por ejemplo la comunidad de Smash en Estados Unidos colectivamente entre ellos se esforzaron para evitar y para no para evitar sino para no hacer chistes de índole sexual ¿qué tan difícil es eso? ¿qué tan difícil es decir güey esto está mal ¿por qué no hacemos un esfuerzo colectivo y dejamos de hacer esos chistes? ¿qué pasa si dejamos de hacer esos chistes? ¿de verdad la pasamos tan mal? ¿de verdad así? y eventualmente a lo largo de un trabajo como de un año o dos años todos los dejaron de decir y ahorita tú ves una transmisión de Smash en Estados Unidos y desde hace como seis años para acá ya no tienen chistes de ese tipo cuando antes era la norma y a mí me gusta mucho eso de la comunidad de juegos de peleas yo vengo de ahí a pesar de que hay gente que dice que yo ya no soy parte pero es sistema de otra cosa ahí luego me pelearé con alguien pero a mí me gusta mucho eso porque pues güey somos una bola de pelados juntándonos a jugar un juego viejito que a nadie le importa no tienen la necesidad de cambiar sin embargo lo hacen y a mí eso lo aplaudo mucho y como un ejemplo ahorita mismo en este mismo instante que va a continuar mañana Smash Factor que es una de las compañías organizaciones que hacen torneos de Smash y de juegos de peleas más grandes en México cada año este fin de semana de hecho justo sería el Smash Factor en Puebla están haciendo un torneo que se llama Sisters Worldwide que es parte de una organización mexicana de jugadoras de Smash y están haciendo Crew Battles Crew Battles es hacemos nuestro equipo y juega contra el equipo de alguien más y tenemos cada jugador tres vidas supongamos que somos un equipo de cuatro jugadores entonces tenemos doce vidas por equipo y es estilo Pokémon yo te saqué las tres vidas de ese jugador tú decides a quién me mandas cuando yo me acabo tus vidas yo gano o cuando uno se acaba las vidas del otro ese jugador gana o ese equipo gana y están haciendo un torneo de Crew Battles de puras mujeres a nivel mundial porque ya hubo hasta un equipo de Alemania eso está pasando ahorita mismo eso es esfuerzo independiente de personas eso es ganas de querer hacer las cosas no esperar a que papi y compañía me dé dinero para poder pagarle a mis jugadores para poder intentar hacer algo a mí por eso me gustan mucho los juegos de peleas y decir que nada más se está haciendo en Estados Unidos y que porque pasó eso ya no existe se me hace como la primera prueba de que nadie está como lo suficientemente cerca como para saber qué es lo que está pasando cuando la comunidad de juegos de peleas nos esforzamos porque vengan a ver lo nuestro si alguien si alguien de la comunidad de juegos de peleas dijera cerca algo como lo que han dicho los jugadores de League of Legends de los demás jugadores a las espaldas o de lo que se dicen en Twitter o de lo que se mensajean de repente las cosas no se pondrían feas en el sentido de confrontación las cosas se pondrían feas en el sentido de órale money match júbalo a ver si es cierto a ver si tienes con qué respaldarlo a ver vamos a sentarnos a jugar a darnos la mano y ver quién gana estás diciendo que eres muy bueno ¿no? eso es jugar no te están insultando no están dudando de tu calidad como persona no te están diciendo que eres malo en vivo no te están diciendo que eres feo no te están diciendo que hueles a popó te están diciendo eres malo en el jueguito vamos a jugar el jueguito para que veas que eres malo el famoso 1v1 el famoso 1v1 pero de verdad y a mí por eso me gustan mucho los juegos de peleas porque de cierta forma entendemos que es un espectáculo de alguna forma lo entendimos no digo que seamos perfectos definitivamente la comunidad en México y en muchos lados todavía tiene mucho que cambiar y tiene mucho que voltear a ver pero si somos el ejemplo de personas que hacemos las cosas porque queremos y porque nos gustan y creo que necesitamos más de eso yo conozco jugadores que han representado a México que estoy orgulloso de poder de poder llamar mis amigos pero conozco jugadores que se han ido dos tres años consecutivos a China a representar a México en tres juegos de peleas diferentes y han hecho un buen trabajo tenemos gracias a jugadores de juegos de peleas todos van a decir hoy si Leo se fue a ganar Evo Japón y hoy si Leo es el mejor jugador del mundo y Leo es increíble Leo está poniendo el ejemplo de que se puede lograr y de que lo que se necesita son ganas pero Leo no es el único Kusanagi Kusanagi es un jugador de Street Fighter tiene segundo lugar mundial en un año y luego primer lugar en otro año en un juego de peleas que se llama Melty Blood Lolo cada vez que va a jugar Soul Calibur Lolo es un jugador mexicano cada vez que va a jugar Soul Calibur Lolo mínimo hace top 8 si no gana el torneo pero mínimo hace top 8 Gamma que es una persona que estoy súper orgulloso de poder considerarme amigo ha jugado tops y ha ganado torneos en México y fuera de de Mario Kart Double Dash de Gears of War 1 de Gears of War 2 de Street Fighter 4 de Super Street Fighter 4 de Virtua Fighter 5 de cualquier cosa que le pongan enfrente ha jugado a un torneo yo he hablado con él y le pregunto ¿por qué juegas? ¿por qué sigues jugando? porque me mama competir y el juego en el que yo pueda seguir compitiendo y yo pueda seguir como ejercitando eso lo voy a seguir haciendo y eso es jugar juegos de peleas denle una vuelta les voy a pasar el link de donde está pasando lo de Sisters at War o Sisters Worldwide porque creo que la organización se llama Sisters at War se los dejé ahí en el Discord para que ustedes le echen un ojo en un ratito y se los paso en el Facebook ahorita que los encuentre es una comunidad súper bonita deberían de darle una oportunidad eventualmente y lo más importante de esto no nada más véanlo juéguenlo también un poquito está súper padre es de las cosas más divertidas que hay y es donde vas a encontrarte con ti mismo de una forma muy fea porque en League of Legends hay muchos factores por los que puedes perder una partida en los juegos de peleas no en los juegos de peleas es el momento en el que perdiste ves exactamente donde te equivocaste y te lo van a hacer saber y lo más bonito es que vas a poder preguntarle contra el que te ganó oye como me pude haber salvado de eso y te van a decir ah es que estás haciendo mucho esto entonces deja de hacer tanto esto y ten cuidado cuando yo te haga esto porque ahí es donde yo te puedo ganar vas empezando a jugar Valorant eres muy malo eres muy malo yo ya te dije si tú quieres que te enseñe prepárate te va a doler pero vas a aprender y yo se lo he platicado cuando hablábamos un poquito de todo lo que ocurrió alrededor de la escena que esa parte que no porque haya digamos la famosa frase no porque haya manzanas podridas significa que todo esté echado a perder bueno eso aplica para casi cualquier cosa pero hubo una frase que salió muy muy buena de la comunidad de Smash Smash Bros. Melee un jugador dijo y una personalidad más bien lo dijo en un stream ustedes creen que un jugador por ser bueno en el juego es buena persona no el jugador es bueno en el juego eso no lo obliga a ser buena persona ¿qué pasa si exponen a que un jugador es una basura de persona y lo corren y todos empiezan de ay no pero acaban de matar a la persona que subió el nivel de la región y el líder del juego es una persona buena en un juego sigue habiendo personas buenas en el juego eventualmente van a llegar personas buenas en el juego aplaudamos a las personas que también son buenas y que no nada más son buenas en el juego pero ser bueno en un juego no te hace buena persona y esa es lo que la cosa que muchas veces se diferencia y somos muy malos con el favoritismo porque ay es que pues yo lo justifico porque es mi jugador favorito es una basura no no es una basura pues es que estaba chavo no es una basura lo hizo mal es un buen jugador de un juego pero hay muchas otras cualidades además de ser bueno en un juguito y creo que también lo dijo Cero nos pasa mucho nos pasa mucho en todos los en cualquier ramo en cualquier cosa llámese fuera de videojuegos llámese artistas llámese actores cualquier cosa tenemos esa mala maña exacto pero ha habido ha habido casos donde exponen personas malas en la comunidad del League of Legends personas que tienen contratos y reaccionan de la forma más tibia posible y reaccionan de la forma más dudosa posible porque una comunidad de pelados locos que siguiendo el meme no se ponen desodorante pero si se ponen desodorante lo confirmo ya se los pongo yo me encargo no son personas increíbles me choca ese meme pero pero porque una comunidad de chamacos que juegan un juego de Nintendo y se lo toman demasiado en serio son capaces de limpiarse a sí mismos de limpiar ellos la comunidad porque ellos sí y en League of Legends no esa es la cosa que me cuesta mucho trabajo la escena es tóxica y como todos son tóxicos yo puedo ser tóxico exactamente y yo no hago nada así yo mejor me quedo si el tóxico es él no yo yo no tengo responsabilidad de nada y los temas de análisis de discurso y contenido jamás se evalúan entonces pues ¿quién se va a fijar en eso? ¿una guía editorial? no ¿qué es una guía editorial? te me dices Ray si yo cuento un chiste y tú te ofendes es tu problema es tu problema porque yo soy libre de decir lo que yo quiera no así lo siento no eres gracioso eres un culero no 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 hay no hay de otra no eres gracioso si tu chiste se basa en el sufrimiento de los demás eres una mierda de persona lo siento así no hay de otra no hay una ay no es que mi chiste es muy bueno mira lo que malo es de seguro le hacen falta brazos güey ¿hay un jugador? no sé si vieron lo de Jim Rising que jugó jugó contra este chico no me acuerdo cómo se llama que creo que tiene como una mano o tiene una discapacidad muy grande Jim Rising hizo una Jim Rising es el jugador veracusano de Starcraft que es uno de los mejores jugadores de México que representó y salvó a México en Nationwise hace mucho tiempo y le encanta que le recordemos eso este jugador le dijo a Jim Rising como te canto un tiro yo puedo porque mi discapacidad me vale verga yo te puedo ganar así perdón sentiendo la de control por decir groserías pero me vale me vale tres kilos de pepino mi discapacidad yo te puedo ganar voy a entrenar me voy a esforzar Jim Rising dijo órale va vamos a hacer un un fundraiser para para ayudarte y no es un money match nada es un fundraiser pero vamos a jugar y que la gente lo vea y que la gente se emocione güey que chido que bonito mientras el otro lado no tiene brazos es muy malo es manco es un cáncer de personaje güey no no así no está bien no está bien que normalicemos eso y va a llegar alguien a decir ay es que no me puedes llegar a decir que es gracioso no no definitivamente si no te gusta no lo veas si no te gusta no me escuches está perfecto no te voy a escuchar una dos eso no quita que seas una mierda de persona pero es tan difícil pero díselos pero díselos y ve y ve como se pone no yo sé que tú sí pero es el gran problema creo que en general del de la parte de deportes electrónicos estamos mal acostumbrados y si pudiéramos tal vez ser un poco más empáticos con las situaciones nos tomarían más en cuenta lo más cañón o sea ¿por qué creen que no hay patrocinios de marcas endémicas? no es porque no sea un proyecto llamativo no es porque no tengamos audiencia porque le pegamos a la audiencia más difícil de pegarle que es jóvenes adultos de 15 a 25 años con intereses en tecnología esa es la audiencia más difícil de pegarle de pegarle a un espectro mercadológico nosotros le pegamos a eso ¿por qué no le meten dinero? ¿por qué tienes a un simio gritando cáncer? ¿por qué tienes a un simio gritando que no lo tomen en serio? ¿por qué tienes a un simio haciendo chistes de índole sexual en una transmisión? por eso no hay patrocinadores por eso no hay más gente viendo esto porque las personas encargadas de dar ese discurso no están preparadas para entender que lo que están haciendo está mal y era lo que platicábamos el viernes en la plática que teníamos con la Amtude de que al final del día el que está detrás del micrófono es el que tiene todavía más responsabilidad de la que vas a tener como editor o lo que sea al final el poder que le estás dando a alguien en el micrófono si él dice este tipo de cosas pues nunca se te van a acercar las marcas no endémicas ¿no? y lo más triste es que el interés ahí está de ellas por querer entrar que no encuentren una puerta es completamente distinto porque pues no hay un trabajo de imagen no hay una institucionalidad dentro de la industria por así decirlo más que yo y prometí que no iba a rentar y que iba a hablar de cosas bonitas las comunidades de juegos de peleas a veces son bonitas no les crean todo el tiempo siempre pongan en duda todo lo que les dicen tengan un radar para ese tipo de cosas no les pido que los confronten pero les pido que sean lo suficientemente críticos como para decir esto no está tan bien o sea no me gusta a mí me pasó a mí me han llegado a alburear en transmisiones en vivo grandes no sigo el juego porque una transmisión grande no es lugar para un albur bueno tampoco una transmisión chica o sea de ninguna pero prefiero mil veces más que hay un silencio incómodo entonces duden todo lo que escuchan siempre pónganlo en tela de juicio si no les gusta es una persona que habla de un jueguito hay muchas personas que quieren hablar de un jueguito no tengan miedo a ser vocales con eso y si no quieren ser vocales hablen con sus números de espectador eso es lo más importante o sea que eso es lo que hicimos en la bueno lo que hicieron yo no puedo tomar nada de crédito con eso eso es lo que están haciendo la comunidad de smash ahí sí se están cuidando ahí sí se están protegiendo ¿por qué? porque venimos a jugar el jueguito para pasarla bien exacto creo que se nos olvida eso la parte del deporte tradicional mal adoptada al deporte electrónico es esa se nos olvida que al final del día es un juego y ojo tienes que pasártela bien para eso es para eso está hecho es un contrato voluntario con el cual estamos firmando entre comillas para pasar el rato y no estoy diciendo toda la persona toda persona que haga un chiste de ese tipo se va no estoy diciendo que cancelemos a todos estoy diciendo que hagamos notar esas cosas que hagamos que informemos que eso no está bien no no se vale cerrar la oportunidad de la primera yo creo que las personas pueden cambiar y si una persona lo hace repetidas ocasiones pues ahí es una persona que no quiere aprender pero yo no creo que tenga que ser la primera de ya lo hiciste una vez porque yo también lo he hecho yo he hecho chistes que no debí de haber hecho como todos es normal como todos nadie está exento de eso nadie está exento de eso me gusta pensar que en el momento que lo hice si alguien no me lo no me lo remarcó intenté ser introspectivo y siempre estoy abierto a que me lo digan siempre he estado abierto a que me digan cosas así pero tampoco es para cerrar las puertas a todos y utilizar esto como bandera para ser selectivo pero si podemos fomentar un trabajo sano de esto y que esto sea divertido y que pueda yo llevar a mi sobrinito a ver un torneo y que no esté preocupado por lo que va a ver o por lo que va a escuchar o por lo que van a andar diciendo en una transmisión al final del día mi mamá veía mis transmisiones cuando me tocaba aparecer mi papá también mi familia ve cada vez que comento algo saludos mamá saludos ahorita no lo está viendo ahorita no lo está viendo ahorita no lo está viendo pero gracias a Dios he tenido estas platicas y ya saben que clase de intentos son ustedes creen que mi mamá no vio todas las veces que decían picharoto no es pudo porque se pinta el cabello ya pásenle el jaspe y dale una bella ¿tú crees que mi mamá no vio todo eso? ¿en qué mundo creen que una mamá quiere ver eso sobre su hijo? yo le dije a mi mamá tú velo no abras el chat me dijo sí fue lo primero que cerré me di cuenta muy rápido no cerré pero qué necesidad hay de estar haciendo eso y es más o menos lo que dice Daniel vamos a retomar lo que dijiste antes si ¿por qué las marcas no endémicas no entran a la escena? principalmente por esto y si hasta un deporte como el fútbol está teniendo problemas para asegurar patrocinios como antes pues qué futuro nos espera a nosotros si no cambiamos para mí la gran ventaja de esto es que nosotros sí podemos cambiar tal vez el fútbol está tan masificado tan normalizado estas actitudes que tal vez ahí no pero en estas escenas tan propias de cada uno o de cada desarrollador sí se puede cambiar creo yo creo que esa va a ser como mi mi tarea final de la cuarentena voy a intentar hacer como una guía editorial general para que cualquiera la tome si hay un torneo que la quiera hacer y que no tiene idea que la agarre y la pase creo que es el momento de hacerlo o sea hace más daño que no haya a que haya y decida no utilizarla y creo que eso es algo que yo me puedo comprometer a hacer si estoy si de verdad me creo que porto esta bandera de que hagamos los jueguitos un lugar como ameno para todos no estoy salvando la escena de los deportes electrónicos en México otra vez no estoy salvando mi madre estoy llegando a meter más problemas porque va a haber gente que está diciendo ay no no lo voy a escuchar yo quiero escuchar que divertido está bien güey así vayan con las personas que les gustan su comentario al final de cuentas no los estoy obligando a verme no estoy diciendo que me tienen que ver si no están mal no estoy diciendo que si no hacen esto están mal estoy diciendo que yo considero que esto se necesita dejar de hacer para crecer puede que esté equivocado puede que yo mismo esté equivocado con esto que estoy diciendo y que una marca llegue y diga a huevo pónganme el más grosero quiero groserías y quiero insultar a todos lados puedo estar mal se vale y si en algún momento estoy mal voy a dejar de comentar porque yo no voy a caer en ese juego yo voy a ser el primero en dejar hacerlo créanme o sea sí pero no o sea yo no veo a Bimbo o Altura diciendo ah sí no me importa que todos insulten a todos chinguen a su madre con el pan blanco Bimbo por supuesto que no no va a pasar así muchachos y así fue como Bimbo nunca nos patrocinó exacto es el ejemplo de rastrillos haciendo un juego de palabras con carbón y la otra cosa ¿no? sí o sea yo no al final de cuentas vivimos en México el lugar donde se cree que necesitas ver más box es un buen comercial o sea estoy en el lugar incorrecto para hacer esto no por decir ay estoy en un lugar de tontos no 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 simplemente el contexto cultural es muy diferente a lo que a mí me gusta punto yo tengo choques con ese tipo de ideas se vale no estoy diciendo que yo sea mejor o peo simplemente mi forma de ver las cosas es muy diferente a la de muchos y está bien no soy un copito de nieve no soy un niño especial no soy la última coca del desierto millenial generación de cristal soy un millenial promedio en su cuarto gritando sobre jueguitos en un sábado en la noche soy lo más perdedor que existe yo lo sé un momento un momento exacto yo lo sé yo lo sé soy lo más o sea si están todos los perdedores y yo estoy ahí abajo créanme yo lo sé yo lo tengo clarísimo puede que esté mal se vale tengo un poquito de experiencia en publicidad y he visto muchas personas que han perdido su trabajo y que no pueden conseguir trabajo por ese tipo de errores me gusta mi trabajo no quiero perderlo voy a tener cuidado con esto voy a ser una guía para los que les preocupe esto lo tomen y lo puedan seguir se vale está bien no tienen que seguirlo puede puede que yo esté mal lo bonito de ahorita es que podemos escoger qué queremos hacer y qué queremos ver y ese y ese es mi punto o sea el que podamos escoger es una ventaja que el deporte tradicional no tiene porque lo escuchas en Fox o lo escuchas en ESPN o lo escuchas en Televisión Abierta y tienen a los mismos comentaristas que han tenido por años y por años y por años y por años y actualmente puedes apagarle puedes mutearlo tú y comentarlo tú y se vale y te permiten hacerlo y si crees que puedes hacer un mejor trabajo que todos wey adelante se los dije ayer y se los digo siempre y se los yo espero morirme y que eso esté en mi lápida háganme el trabajo más difícil así quiero que haya más gente intentando quitarme el trabajo porque estoy seguro que eventualmente lo van a hacer y me van a hacer mejorar me vale 3 kilos si estoy comentando para 10 personas o si estoy en arena Ciudad de México me vale 3 kilos quiero hacer un buen trabajo y ya y quiero hacer que la gente se sienta cómoda o sea me gustaría comentar más para 10 mil y no para 10 porque eso significa que esto creció me gustaría comentar para 10 millones y no para 10 mil porque eso significa que hay muchas personas que se interesaron en esto pero no lo vamos a hacer poniendo barreras de insultos y ya porque ya veo ya veo que Edith se está quedando dormido no 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 me estoy quedando dormido estoy animosamente escuchando tu plática este motivacional tu plática motivacional llamativa estoy seguro que después de esto vamos a subir al siguiente nivel y la después el cambio está en ustedes a ver nuestro turno pero que más quisiera poder escuchar esta armoniosa plática en la cual Ray nos invita a ser mejores en la vida a través de un discurso este excelso en el cual me me compromete y me invita y me este todo este chingo de cosas es una cosa es una cosa cada vez que vayas a abrir la boca para decir algo cada vez que vayas a abrir la boca para decir un chistecito piensa que diría tu mamá si te escuchara decir eso o tu abuela o tu tía o tu tío o tu papá o que pensaría tu hermanito de ti si te escuchara decir eso te pegaría te dirían deja de decir tonterías o diría haciarla en su casa ajá eso es así la mejor brújula que puedo encontrar que alguien diga o sea yo a mi me ayudó mucho o sea desde muy rápido yo tuve que entender ese chiste porque pues obviamente estás en la comunidad de juegos de peleas y alguien dice una chistosada y tu estás comentando para 20 personas y dices ah cualquier cosa había un había un chiste de muy mal gusto que hacían en ese momento que no lo voy a repetir pero gritaban algo cuando pasaba algo en el juego y fue de ponerme a pensar oye mi mamá probablemente algún día me llegue a ver si escucha eso va a estar muy decepcionada de mí no me gusta decepcionar a mis papás así no me gusta no me gusta hacer que las personas que me criaron o las personas que me quieren estén avergonzadas de lo que estoy diciendo eso es muy buen es una muy buena brújula para empezar ya después nos ponemos a ver qué tanto es el gris de malo y de bueno pero hay que empezar con algo y ese es como el mejor consejo que puedo dar si vas a apretar el botón de mandar el tweet qué te diría tu mamá si lee eso ya sí seamos buenas personas no es tan difícil no sé hasta dónde llegue eso no sé hasta dónde llegue el entendimiento de eso de muchas personas pero es un buen inicio debo decir es un buen inicio es mejor que no tener inicio en esa tiene toda la razón puedo estar mal pero me atrevo a decir que en México uno de los países con más influencia de nuestras madres abuelas tías claro va a ser la excepción a la regla a los que no les resuena esto y para ellos me mandan un mensajito y hablamos lo que quieran y les pongo otro ejemplo pero pero si te preocupa un poquito de tu trabajo pones a regla así de fácil pero bueno después de esta animosa plática con Ray en donde no hubo quejas no hubo este discusiones no hubo una pura cosa bonita una plática bonita divertida entre compañeros en los cuales disfrutaban de lo bonito que es la vida después de esto tenemos que y los e-deportes y los e-deportes el e-gaming tenemos que terminar porque ahí llevamos más de hora y media entonces recuerden escucharnos la próxima semana sábados a las 8 de la noche no sabemos si vamos a tener más ranteo no probablemente si como todas las semanas seguramente si porque ya tendríamos resultados ya mucho más marcados de la LEC de la LLA y de la LCK hablaríamos de quién está calificado matemáticamente quién está descendido incluso matemáticamente tendríamos también un poco más de información de Wolves que seguramente así va a ser no porque eso es hasta dentro de dos semanas y tú crees que nadie nos va a decir nada por favor por favor no porque Papi Tencent dijo que le iba a decir hasta dentro de dos semanas y nadie le gana a Papi Tencent Papi Tencent está a ver ahorita nada más vamos a ver un tiempo en la puerta y terminar me imagino Tencent todo cuadrado enfrente de ESPN y ¿qué dijiste hijo? a ver a ver que se vea no que se vea oh boy sentí nada de control es completamente consciente y pide a las personas que sean empáticas con todos los casos de violencia intefamiliar sí claro claro empezando por el chiste que acaba de hacer de hacerlo entonces un gran ejemplo gracias Lobo gracias Lobo gracias Lobo gracias por no entender la plática en clases de filosofía siempre tienes que poner el buen mal ejemplo para que la gente se lleve bien el mensaje sí que vayan a estudiar filosofía no es exactamente que se salgan de los deportes y vayan a filosofía me conformo con que se vayan a estudiar algo me conformo filosofías son muy lento tema pero bueno el punto es que sí sí me imagino Tencent nos vemos el punto es que nos vemos la próxima semana a Raitone ¿cómo te pueden encontrar en Twitter? Raitone R-A-Y-T-O-N-E o Raitone ya me da completamente lo mismo ya me han dicho Rington Rington me han dicho Rington también como Rington en todos lados lo que quieran ahí siempre voy a estar discutiendo hablando y haciendo enojar personas y yo enojándome porque no sé los jueguitos te amargan la vida no es cierto un momento ¿qué no por eso ya no invitábamos a Rocket? no me he convertido en Rocket no y con esa última introspección nos vamos de aquí chicos nos queremos mucho nos queremos mucho nos pueden encontrar en en Twitter en Facebook e Instagram como arroba sentinela ahí me encuentran en Twitter como arroba guión bajo y dices a luego como arroba sentinela mx y a Hugo como arroba u goals con lc y sin h y no olviden seguirnos arroba reset mx en Twitter arroba reset punto tv en Facebook si se perdieron alguna parte de esta amistosa discusión encuéntrenos en Spotify como sentinela de control los queremos mucho sean buenas personas y nos vemos al próximo sábado despídete Rocket jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.